Buen día, estamos a 12 de enero del año 2011 en nuestra penúltima clase corresponde a la semana número 12, indicadores IPH pueden apreciar ustedes ahí el plan de clase cerramos la clase con la lectura de las frases célebres Freddy, ¿qué nos va a leer? La frase sobre perseverancia Perseverancia Que dice, nuestra mayor gloria no está en no habernos caído nunca sino en levantarnos cada vez que nos caemos por Oliver Godesmith Bien, si se cae, ¿qué tiene que hacer? Volverse a levantar ¿Y ir a donde quería? Bien Luis Voy a hablar de la frase de talento Talento Sí, que dice, no hay gran talento sin gran voluntad ¿Qué significa eso para usted? Que si no hay voluntad, no hay gran talento Que cada uno es dueño de lo que hace y tiene que tratar siempre de hacer lo mejor que pueda las cosas Muchito, ahí te dice Tú puedes tener cualquier talento pero si no quieres jugar no hay talento Sin voluntad no hay Nada Andrés La frase sobre dignidad ¿Dónde está? Vale más un minuto de pies que una vida de rodillas ¿Qué significa para usted eso? Que no tenemos que ser esclavos de nadie siempre de ser sobresalientes uno mismo Y andar de pie No andar de rodillas ¿Y qué le han dejado para Michelle? Ya, vamos a hablar del trabajo duro Trabajo duro El día peor empleado es aquel en el que no se ha reído A ver, champor ¿Qué significa eso? Que el peor día es cuando no No nos divertimos Ha estado alegre ¿De qué hablamos hoy día? En general de toda la clase Hablamos de la alegría Hablamos de reírnos Y si no te ríes Estás viviendo como perro Bravo Tu talento debe darte eso Capacidad de reírte Y mientras más Te ríes Más sincero vas a ser Y en definitiva Vas a presentar mayor amor ¿Qué le parece a estas 12 sesiones Que hemos tenido Michelle? Muy divertidas Principalmente muy dinámicas Con las frases Siempre tenemos frases que eso nos queda Por ejemplo Las de las sonrisas Los carteles que nos ponían Para exponer ¿Se atreve a ser ayudante voluntario El próximo voz? Sí ¿Se atreve? Sí Si no hay voluntad No hay talento Hablando con toda la franqueza del caso Vale la pena ser Ayudante voluntario Si en esta etapa de tu vida Tu chico es uno Como ayudante voluntario Tu chico va a multiplicarse al cuadrado Porque ve todas tus virtudes Te van a respetar más Vas a conocer más Vas a dominar más No vas a tener miedo escénico Hoy día vimos unas excelentes exposiciones Por los cuatro ayudantes Realmente vale la pena firmarlas Usted ya dijo que sí ¿Y Andrés? Sí Seguro Veremos qué pasa Un aplauso para todos Gracias Gracias Gracias